Gracias. 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 Llegué a la música por accidente. Un día me dejé un libro en un aula y cuando volví a recogerlo dije ¿qué es eso? Vi un montón de instrumentos y entre ellos un celo. Y fue como ¡guau! ¿qué es eso? Quizás algún tiempo me enamoré de la música y del instrumento y sin mi lugar. Eso han pasado ya diez años. Recuerdo que el día antes de que esto ocurriera me diagnosticaron TDAH y autismo. Sumando a todo esto me encontraba en un país diferente a mi país natal con una lengua diferente y una cultura que no conocía. Me sentía aislada y pensaba que nunca conseguiría encajar con los demás. La orquesta me salvó a los dos grandes herramientas para poder aprender a vivir siendo yo mismo. Lo que era una orquesta me había permitido autocontrolarla. Antes todos los ruidos que aún estaban y ahora los cubierto el ritmo. Juego por ellos. La orquesta me obliga a ser paciente y escuchar. A entender el momento. A esperar a que nosotros actúen, ratifiquen, avance y que todo vaya al mismo tiempo. A trabajar en el ritmo. No puedes tocar tú solo. Necesitas a tu tiempo. En un futuro me gustaría poder transmitir a las nuevas generaciones lo que la música me ha aportado. Especialmente a la unidad inmigrante que te da tu suerte. Y para ello es mi formación. En muchas ocasiones la gente te junta por tu apariencia física, raza o vestimenta. Y cuando estás a tu cuerpo, no puedes hacer nada. Y cuando estás en tu cuerpo, te gustó. I started when I was 60. I didn't have a program at my school. And my mom decided to help me play. I never actually chose a specific instrument. So there is just that we play the viola. Since there were only a few of them playing it. Tres años después, me han dado porque soy muy bien, y me ha hecho sentirme feliz y amable de mi vida. No me he conocido muchos amigos en la escuela, pero también me he conocido que soy muy social cuando me he conocido. Es fácil para mí hacer amigos con la música sin que todos nos han dado la forma en el coche. Unos años después, hablé a mis amigos sobre la orquesta y ahora estamos juntos, jugando diferentes instrumentos, cantando y aprendiendo sobre la orquesta. No soy muy bueno en la escuela, así que utilizo la orquesta para escalar y poder disfrutar de mi vida. Pero no se siente muy difícil y difícil decidir muchas horas de practicar y aún así, tenía una idea cuando estaba hablando, no me sentí muy poderoso y preocupado de hacer muchas cosas. No creo que no. Hoy, hace siete años que llegamos a España, huyendo de la opresión y del conflicto con una nueva cultura. Aquí, tuve la posibilidad de entrar en contacto con una nueva cultura, con un nuevo idioma, de vivir en un lugar donde todo verá diferente. Como chicas, en la San Fran no teníamos el derecho de hablar con nosotros, de mostrar nuestra cara o nuestros sentimientos. Pero aquí, aquí tenemos muchas más oportunidades. Hubo el sistema en Europa que permitió la oportunidad de cumplir los ensayos con mis propios hermanos. Porque al principio, tampoco ni yo se las imaginaba. Lo mejor que nos gusta es que aquí todos nos respetamos. Y aunque venamos de países diferentes, pertenecemos a culturas diferentes y no pensamos igual. Pero nos vamos juntos, y nos cuidamos mucho antes. Cada día que apunto el ensayo, llamo casi dos horas de autobús hasta que pulgo. Y otras tantas, de vuelta. Pero, lo más importante de todo, es que ahora mismo, perseguir mis sueños es una cuestión de distancia, no de libertad. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! Objetivo número 2, hambre y feo. Goal número 3, good health and well-being. Objetivo número 3, salud y bienestar. Goal número 4, quality education. Objetivo número 4, educación de calidad. Goal número 5, good health and well-being. Objetivo número 5, igualdad de género. Goal número 5, good health and well-being. Goal número 6, clean water and sanitation. Objetivo número 6, agua limpia y saneamiento. Goal número 7, affordable and clean energy. Objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. Goal conference, the sand for work and economic growth. Goal weight, the sand for work and economic growth. Objetivo número 9. Industria, innovación, infraestructura. Objetivo número 10. Reducción de las desigualdades. 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 Conserve and sustain life without water. Objetivo número 14. Vida submarina. Goal number 15. Protect and sustain the land. Objetivo número 15. Vida de ecosistemas periféricas. Objetivo número 16. Peace, justice, and strong institutions. Objetivo número 16. Vida, justicia, justicia y solidaridad. Goal number 17. No, 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 no. Objetivo número 27. Alianzas para los objetivos. No, 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 no. Aplausos. Gracias. 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 En 2015, las Naciones Unidas aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unos Objetivos, un llamamiento universal para conseguir que en 2030 todas las personas voten paz y prosperidad. Unos Objetivos que dependen de toda la sociedad, del conocimiento, de la creatividad, de los recursos, de todos y todos los que estamos aquí. Nosotros, nosotras, no somos las Naciones Unidas, pero creo que podemos hacer pequeñas cositas en nuestro día a día que ayuden a que en 2030, si puede ser arte, a lo mejor, tengamos un mundo sin paz y sostenible, o por lo menos un poquito mejor. Esta es mi agenda, donde hemos recogido algunos de los propósitos o ideas que a todos no les esperan, pero que se tratamos de llevar a cabo, a lo mejor, a todos un mundo mejor. Por ejemplo, siendo más solidario, humano, comprensivo. Siendo amables, con solidaria, con amabilidad, con amor, con posibilidad. Redistribuyendo la licencia. Interesante. Que se acaben las guerras. Importante. Por ejemplo, invirtiendo en cultura. O, escuchando más. Con respeto. Redistribuyendo el ritmo de carne. Smile. Redistribuyendo la música. Los niños y niñas. Muy importante. Creo que todos tenemos pequeños saltos que podemos hacer en nuestro día a día para construir un mundo mejor poco a poco. Así que estos y todos estos propósitos que les dicen 20 son nuestra propia agenda 2030. Son nuestros objetivos de desarrollo y de crecimiento. Adiós. ¡Gracias! Amén. 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 Estamos hechas de recuerdos Nuestra gente viaja constantemente A esa maleta donde abandonamos Nuestra historia A ese perfume A veces agravable Donde Por ese Donde rememorar aquello que fuimos Y en tu modo Haber pedido que hoy seamos Lo que somos Los recuerdos felices de infancia Son Como esa pista de aire cálido Y el olio embriagador Que nos impuesta a ir a la ciudad Son Como ese rayito de sol que entra por la entrada Una tarde fría de invierno Son Como la lucha al llegar de la mañana Son Como un domingo en familia Un tejido de felicidad Que es Sinónimo de equilibrio psicológico Un legado de felicidad Que todo el mundo teme Y merece En el asfalcante Una infancia feliz Es Como un encuentro Donde los sueños saltan Y donde los miedos Duelven Descansan Y no molestan Permitiéndonos Un correcto desarrollo Y un desarrollo con optimismo Y fortaleza Es por eso que este es el momento De jugar De disfrutar De arrender De arreír De equivocarse Este es el momento De disfrutar De jugar De aprender De ser De morir y por eso yo play para transformar el mundo y play para transformar el mundo y play para transformar el mundo y play aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.